Momento para volver a hablar de la selección argentina. Es inminente el comienzo del partido ante Chile por esta séptima fecha de las eliminatorias. Y allá nos vamos, porque ahí está cerquita de lo que va a ser el partido de la escaloneta. Nerina Rosende, a quien ya te saludamos. Nerina, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo les va? Buenas noches. Abrazo enorme para toda la gente de Paraná. Ya estamos con el partido por comenzar, por escuchar el pitazo inicial de esta séptima jornada donde Argentina se va a enfrentar con Chile. Sabemos que la doble jornada se va a culminar el martes cuando Argentina viaje y juegue en Barranquilla ante Colombia. Nada más y nada menos el último rival de la final. Así que tendremos un gran duelo por delante con el equipo ya confirmado y recién acaba de entonar el himno argentino Abel Pintos. Bueno, había mucha expectativa porque si bien no forma parte de la convocatoria, pero Angelito de María está presente, estuvo presente, tuvo su merecido homenaje. ¿Cómo se vivió con la gente eso? Bueno, desde la previa te digo que allá el homenaje a Fideo era uno de los grandes momentos de esta noche. Sabemos que desde lo deportivo, por supuesto, todo lo que acompaña a este equipo que tantas alegrías nos ha dado en nuestros últimos años con tantos títulos ganados. Pero el detalle de Fideo no era menor, había muchísimas emociones en la gente sabiendo que se despide un grande del fútbol mundial, que por suerte es argentino y que realmente se va por la puerta grande después de consagrarse bicampeón de América, campeón del mundo, campeón de los Juegos Olímpicos y de la finalísima y además con goles de él llegando a lo más alto del fútbol mundial, siendo parte del Real Madrid. Así que bueno, hoy se ha despedido un grande, ha recibido plaquetas, bueno, ya se dieron las imágenes también donde todos sus compañeros lo estaban levantando por el aire, así que muy importante la despedida de Fideo de María y ya les adelanto que cuando termine el partido va a ser muy importante también el festejo de este equipo campeón que con la Copa va a dar la vuelta olímpica en el estadio. Imagino, ¿y cuál era el semblante de la gente, Nerina, respecto de la ausencia de Messi? ¿Sí? Más allá, porque no está el genio, no está el 10, pero hay mucha conexión con la selección. Eso siempre influye un poquito, quizá en el tema de la venta de entrada, es que hasta el último momento la gente dudó un poquito más y es el gran ídolo de todos los chicos, pero bueno, han sabido aparecer otros ídolos como el Dibu Martínez, como bueno, Nico Tamendi que es uno de los últimos caudillos de esta generación dorada también, que hoy vestirá la cinta de Capitán, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, que despiertan mucha pertenencia también y bueno, un poquito de Rodrigo de Pol, que también es uno de los referentes de este equipo, que bueno, en lo general la escaloneta ha sabido lograr mucha identificación en el clima, se vio precioso la noche a compañía también, recién ahora además desde lo meteorológico está refrescando un poquito, pero se ha vivido con mucha alegría, muchas banderas, muchos bombos, mucha presencia también de gente de todo el país. Bueno, Nerina, muchísimas gracias, un placer hablar con vos. Gracias a ustedes, abrazo enorme.